¡Hola! ¡Buenos días! ¡De cómo ha sido el Quinto Emperador! Y hoy os traigo el análisis de este último opening que tanto ha gustado y spoileado a la comunidad de One Piece. No va a ser como tener una reacción, porque yo soy partidario de que si se hace una reacción, sea una reacción en bruto. Es decir, básicamente, sin meter mucho corte, mucho erit. ¿Y qué pasa si coge el Tito Quinto y sube la reacción con imágenes explícitas de todo el opening, con su música y todo? En YouTube. ¿Qué pasa? Pues que llega el señor Google Ireland barra YouTube y dice ¡Eh compañero! ¿A dónde te crees tú que vas? Trae aquí esa reclamación por copyright y ha tomado por culo el Quinto Emperador. Y no queremos eso. Por eso mismo, en el directo que hice ayer, justo al principio, reaccioné al opening entero y luego fuimos paso a paso analizándolo. Esa parte es la que mostraremos. Mis teorías, mis opiniones. Hay spoiler para los del anime e incluso tal vez para los del manga. Una calavera muy polémica, moviéndose y no moviéndose. Un rayo láser que cae en la capital de las flores. Cosas muy WTF que vamos a analizar ahora mismo. Pero antes de eso, Nakamas, me encantaría que os suscribierais al canal para apoyarme, para seguir creciendo, para darlo todo este año. Que tenemos que comernoslo, tenemos que llegar a 200.000 Nakamas este año. No es un objetivo ni mucho menos fácil y muy demasiado, incluso ambicioso. Por eso mismo, me encantaría que desde ya participárais en toda esta idea loca y os suscribierais, que no os cuesta nada. Es gratis, solamente es ir ahí abajo, bajar un poquito, darle a suscribiros y olvidaros. Y ya está, Nakamas. Y el Tito Quinto os lo agradece muchísimo. Así que, si no os cuesta, Nakamas, por favor, suscribíos. Y ahora sí que sí, no me enrollo más. Vamos con el análisis de este opening 24 de One Piece. Pero, vamos a verlo ahora ya, pasito a pasito, suave, suavecito, Nakamas. Este, ya lo paro, ya he empezado a pararlo. El principio, este principio, eso sí que es verdad, me parece de los mejores principios que tiene un opening de One Piece. Por lo menos por lo que recuerdo. O sea, lo que es el inicio típico previo al One Piece, al logo, me parece bastante bonito. O sea, aquí, este momento es muy... está animado como muy bien, como muy de película. Este momento, a partir de aquí, fijaos en el dibujo que tiene Luffy en la forma de movimiento. Me recuerda bastante como a una película bien hecha. Aquí la mano está, parece que está hecha por un niño de tercero de primaria, pero quitando eso. Este momento, me parece muy bonito. Una pausa en Shebek, ¿no? Creo que es obvio. A ver, Shirohige, Roger... ¡Shebek! ¡Shebek, oscuridad absoluta! Ya sé por qué, ya sé por qué, ya sé por qué, coño, te he metido a todos estos. Bueno, esto es manga, eh. Nakamas, esto es manga. Apartaos los del anime, 10 segundos. ¡Solo 10 segundos, ¿vale? Es en el capítulo, diría que en el 1001 o en el 1002 del manga, que es cuando después de recibir el Red Rock, Kaido ve a Luffy y dice... ¿Acaso será tan fuerte como ellos? Que salen todos estos, precisamente, justo detrás de Luffy, dibujados, que es un pedazo panel que os cagáis. Yo creo que es en referencia a eso. Caído en forma híbrida... ¿En forma híbrida? Que en el... Que es un buen spoiler, porque en el anime todavía no se ha visto eso. ¡Ahí me ha faltado el puño! O sea, es... ¿Veis, no? Que es como que está ahí a punto de dar el puño y... Y se corta. Te deja con las ganitas. Onigashima en movimiento, pero este no es el movimiento polémico. Hay todos ahí a darse de vergasos. Esto me gusta. Aunque me ha... Esto es muy Digimon, ¿eh? ¿No? ¿No os ha recordado un poco al rollo Digimon? En plan, como que aparecen todos en plan Metal... Metal Wargreymon, Wargarurumon, no sé quién, no sé cuál... Todos ahí de una. El rayo, ¿qué rayo? Aquí. Esto. El rayo sale desde el propio Onigashima. Se ve a Onigashima ahí al fondo. Espero que... Es que me lo veo capaz de que sea un puto spoiler. Es que lo veo capaz. O sea, no es la primera vez, Nakamas, que los opening spoilean hasta a la gente del manga. Recordemos, por ejemplo, más cercano de todos, Denjiro. Denjiro. O sea, Denjiro nos lo ponen como... Cuando era Kiyoshiro todavía. Tacata. Pues bueno. Esto para mí, efectivamente, puede ser un spoiler. Que ese ataque sea de caído o lo que sea. Un ataque de rabia, un ataque de cualquier mierda. Y que no se va a estampar contra la capital de las flores la isla. Pues le lanzo un hiper rayo. Me pega mucho, la verdad. Esto ha spoileado hasta el mismísimo Oda. Aquí un montón de espadas cayendo desde el propio Onigashima. Es que esto puede ser spoilers sin ningún problema. Eso me tiene un poco mosca. Los logpus con hielo, tío. ¿Por qué te pondría eso así sin más por tu cara bonita? Unos putos logpows ahí borrosos de fondo. Además, súper discretos. Que si los ves así como si nada... ¡Pah! Es que pasa súper desapercibido. Mira, ¿eh? ¿Lo ves? Un segundo de mierda. Igual referencia a la forma de llegar al Uftail. ¿Algo congelado? No sé. No sé. A ver, puede ser. En el último color spray hay mucho hielo. O sea, en plan, están sobre una capa de hielo de agua congelada. Cuéntame censura. Son los logposes que tiene In junto con el sombrero de paja gigante. Oye, pues no es mala, ¿eh? O sea, no sabemos si tiene logposes o no. Pero no es mala, ¿eh? Un logpose rollo el de One Piece Stampede. Como para llegar directamente al Uftail o algo así. Cuidadito. Llamato jovencita. Se le ven los cuernos, que son cuernos chiquitos. Ya sabemos por qué. ¡Qué guapa eres, Llamato, tío! Yo, Llamato, la quiero mucho. Ace, Ace, ¿cómo no? Ace no puede faltar. O sea, Ace no hay puto opening o puto momento de Wano en el que no salga. O sea, Ace sale más muerto que vivo. Oda dijo que no quiere matar personajes porque si es un personaje muy popular, luego una vez matado a él, lo que menos le gustaría hacer es revivir personajes. Entonces por eso no mata tanto. Es lo que utilizó Oda para justificar que no mata. O sea, pero coño, si me matas a un personaje y estamos todo el puto día recordándolo, pues coño, es como si no hubiera muerto el cabrón. Si lo vemos más vivo que muerto, este hijo de puta. Marco. ¡Eh! ¡Hemos visto el detallito! Marco, el Fénix, le han caído a lagrimitas. ¿Lo ves? No, 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 está llorando, ¿eh? Está llorando. Ay, Marco, es que cómo le quiero a Marco, ¿eh? Me duele Marco, tío. Y ahora viene lo polémico. Aquí lo tenemos, en grande. Onigashima. ¿Se mueve? ¿No se mueve? Veamos. La imagen es muy rara. Muy rara. Pero muy rara. Porque, efectivamente, no parece que se esté moviendo todo Onigashima, es decir, toda la isla. Sino que parece que se está moviendo solamente el cráneo. Y el cráneo es una parte de la isla. O sea, si esto es la isla y esto es el cráneo, lo normal es que haga esto. Pero es que estaba haciendo esto. ¿Veis? Efectivamente. Y caído arriba en convertido en dragón. Estaba. Pero voy a poner el mejor. ¿Esta es la mejor calidad que tiene? Quinto, obviamente, es la isla siendo subida por Momo. Lo que se ve es la capital. Wow. A ver eso. No tiene pinta de ser la capital, ¿eh? No tiene pinta de ser la capital de las flores. ¿Por qué? Porque hay piedras. Estas piedras son de la entrada de Onigashima. Puede ser que Big Mom le meta una superalma. Es la opción, yo creo, no sé si la más planteada. Pero yo creo que la que más gente hemos pensado es posible. A ver. La opción de que sea un homie es un poco la opción más real, ¿no? Entre comillas, digamos. Es una puta sobrada de idea. Pero realmente Big Mom es una Yonko. Debería tener el poder. O sea, quiero decir, si Kaido tiene el poder con su Akuma no Mi y nivel Yonko. Para levantar todo puto Onigashima. Yo creo que Big Mom puede meter alma en la calavera. Va a destiempo la calavera de las piedras. ¿Ves? Es que se está separando. Entonces, a ver, lo de que se levante es una de las opciones más viables. Yo es lo que me he imaginado en cuanto he visto eso. Spoilerazo. Pero bueno, podría haber sido peor. Podría haber sido otra cosa de Robin. Otro rico spoiler aquí, ¿vale? Jinbe haciendo de dentista. Toda la pelea de Jinbe en el opening. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Es que todo el spoiler, tío. Todo el puto spoiler de la forma híbrida de Kaido, loco. O sea, es que no se cortan un pelo, ¿eh? Si no se spoilean hasta los del manga, como de costumbre. Es verdad, abre en el cielo. No me había dado cuenta. A ver, a ver. Sí, cierto, cierto. Mira, mira. Y te lo despeja. ¿Cae un día nublado? Pues nada. Yo me estoy planteando traerme a Kaido y a Luffy al País Vasco, ¿vale? Porque estoy un poco hasta la polla de las nubes y de la lluvia. Les voy a decir, oye, metemos aquí un choque guapo de Haki del Rey, ¿vale? Y despejadme un poquito de esto, tío. Que me quiero poner moreno, tío. Esto es precioso, mira. ¡Pum! Y le lanzan. O sea, están... El propio Kid y Lowe están como asumiendo, entre comillas... A ver, es un opening, ¿vale? O sea, no es el manga manga. Pero en el manga podría incluso pasar sin problemas, realmente. Yo pienso, sinceramente, que eso hubiera sido mucho más bonito. O sea, es precioso, ¿eh? Que los dos supernovas más representados... O sea, que más representan a los supernovas después de Luffy. Le estén tirando a Luffy hacia arriba. Me gusta la idea. Pero si a la izquierda hubiera estado Sanji y a la derecha hubiera estado Zoro... La verdad que me hubiera molado un poquito más, ¿eh? También es verdad que le están tirando al barco. En el barco están estos días, se supone. Efectivamente, aquí está. Entonces, ahí es verdad. Pero entonces no tiene sentido la siguiente escena. Efectivamente, efectivamente. Aquí es verdad que luego estarían, pues, los otros dos, ¿sabes? Me imagino a... A Sanji, en plan, yendo todo rápido con el skywalk, pa-pa-pa, pa-arriba. Y Zoro haciendo lo que hace... Esto no es spoiler, no os preocupéis. En los últimos capítulos del manga, que pa... Volar, entre comillas, pega cortes al aire, en plan, y se impulsa hacia atrás. Imaginaos esta escena así, en plan, tiran a Sanji... Sanji y Zoro tiran a Luffy y luego entran los otros dos. Uno con el skywalk y el otro dando pa-pa-pa-espadazos al aire. Mis dieces con este conjunto de imágenes. Primero, las dos chicas de la tripulación, precioso. Luego Zoro y Sanji. Y poco se habla, poco se habla, poco se habla del abracito, ¿eh? Del abracito que le mete Luffy a Jinbe. ¡Ay, qué bonito ese abrazo, coño! ¡Qué bonito ese abrazo! Es que, es que cómo le vamos a querer a nuestro... A nuestro Luffy y a nuestro Jinbe. Mira qué bonito es. Mira, es que otra vez lo voy a poner. Disfrutadlo, que es un segundo. ¡Ya cago! ¡Qué bonito! Forma bonita de terminar el opening. Una forma bastante bonita. Y esto da pa' wallpaper, ¿eh? Nada más aparecer el One Piece. Aquí, pa'... Aquí, pa' que esté el barco lo más cercano posible. Y no es mal... Mal fondo de escritorio para el ordenador, ¿eh? Me gusta mucho. Me ha gustado mucho. Ya os digo, la canción más chill realmente de lo que me esperaba. Le metes una canción un poco más explosiva, un poco más guapa. En plan, de buen rollo, como lo que transmite esta canción. Buen rollo. Pero que lo que decía al principio. Que tenga unos picos de emoción, ¿sabes? Que la canción es muy chill todo el rato. Muy lineal. Entonces, si a esa linealidad le metes ahí un par de picos en el estribillo o lo que sea. Hace que mole mucho más la sensación y que sea mucho más épico. Aún así, si hubiera que darle una nota de opening... Yo le daría un 8. O por ahí. O sea, me parece muy buen opening. Me gusta mucho. Las imágenes perfectas. Y eso. O sea, que saben mezclar muy bien, básicamente. Epicidad. Hablando de imágenes, ¿eh? Epicidad. Momentos muy bonitos. El abrazo de Jinbe. Cuando aparecen Nami y Robin juntas. O sea, momentos muy bonitos. Y los spoilers épicos del manga, que bueno. Si te los ves rápido y eres del anime, igual muchos ni te enteras. O sea, nosotros porque ya sabemos a lo que vamos y porque estamos aquí como unos putos enfermos. Analizando frame a frame prácticamente el opening. Pero quitando eso, la verdad que no sé. O sea, yo creo que muy bien. Y ese sería el análisis, Nakamas, de todo este opening. Espero que os hayan gustado las conclusiones. Que se os haya abierto un poco el hype y el misterio por esos posibles spoilers incluso para la gente del manga. Algo que ya ha pasado en varios openings anteriormente. Y que al final es tan guay. Porque realmente nosotros no sabemos si es un spoiler o no. O es simplemente una inventada del director de Toy Animation y ya está. Y eso está guay porque vivimos con el misterio de si será así o no. Bueno, en lo general ha quedado claro que me ha gustado mucho el opening. Una música muy tranquilita, sin embargo, para lo que se ve visualmente hablando en el opening. Pero bueno, por lo demás, Nakamas, hasta aquí llegaría este análisis. Espero que os haya gustado. Si es así, regaladme un like. Y como bien he dicho al principio del vídeo, por favor, suscribíos si todavía no lo estáis. Para llegar a los objetivos de este añazo. Un saludo, Nakamas. Y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!